Hola, buenos días. Hoy estamos con Diego Barea, director de Obsidian. Hola Diego, hoy nos va a hablar de cómo alinear la herramienta de TI con los procesos de negocio. Sí, efectivamente. Consideramos que las organizaciones de TI disponen de información suficiente sobre sus servicios, sobre los servicios de TI que presta, pero esa información está dispersa en diferentes herramientas. Es habitual tener una herramienta de ticketing, de service desk, que nos facilite métricas e indicadores de la calidad de la atención a los usuarios, de cómo se están resolviendo las incidencias, las peticiones, etc. Tenemos herramientas de monitorización, de infraestructura, de aplicaciones, experiencia de usuario, etc., que gestionan equipos diferentes, pues incluso las comunicaciones las lleva un equipo con una serie de herramientas, las diferentes plataformas, equipos diferentes. Entonces, al final vemos que existe mucha información útil sobre la previsión de servicios que se está realizando, pero que está dispersa y que no se consigue, de alguna manera, integrar para poder sacar una información agregada que nos dé una visión completa de nuestros servicios. Incluso también existen herramientas como ERPs, de las que también podemos extraer información, o incluso herramientas que nos facilita Google, Amazon, cuando tenemos servicios en la nube. También nos da información que nos puede resultar útil. Google Analytics nos da, de aquellas aplicaciones que sean web, también indicadores que pueden incorporarse a un modelo y podemos construir un modelo bebiendo de muchas diferentes fuentes para lograr tener indicadores útiles a nivel de servicio y que, por supuesto, respondan a las necesidades del negocio. Nos habla de algunas herramientas, algunas son más conocidas, son herramientas comerciales, otras no lo tanto. Entiendo que a través de Obsidian se pueden reconocer diferentes formatos, ¿no? Sí, efectivamente. El objetivo de Obsidian es crear una capa agregadora y llegar a construir un modelo de indicadores a nivel de servicio, ¿vale? Y después, por supuesto, incluso de proceso de negocio en función de los servicios que soportan esos procesos de negocio. Entonces, de lo que se trata es de generar un modelo tendiendo al tiempo real. Por supuesto, vamos a mantener datos históricos y vamos a tener capacidades predictivas, pero digamos que la esencia es llegar a calcular en tiempo real indicadores de disponibilidad de los servicios, de capacidad y rendimiento de los servicios, de calidad de la atención a los usuarios, de nivel de servicio y que esa información que se construirá a partir de los diferentes datos, métricas, etcétera, disponibles en las herramientas, tiene que poder facilitarse a diferentes interlocutores mediante dashboards, cuadros de mandos, notificaciones, informes, etcétera. ¿Es necesario reemplazar alguna de las herramientas que tuviésemos en nuestro departamento de TI? En absoluto, todo lo contrario. Para que un proyecto de Obsidian tenga sentido necesitamos tener una herramienta de ticketing. Sería bueno incluso tener una CMDB de la cual beber y sincronizar la arquitectura de los servicios. Necesitamos tener cada uno de los elementos del servicio monitorizados con alguna herramienta. Por lo tanto, es deseable que existan herramientas en la organización, que ya exista cierta madurez tanto en la gestión del servicio de cara a usuarios en cuanto a soporte, pero también en cuanto a la monitorización de los diferentes componentes del servicio. Y además, es importante que exista esa voluntad de llegar a agregar todo para construir indicadores relevantes a nivel de servicio. Y que, por supuesto, cada operador siga trabajando con su herramienta de la forma normal, pero que esa información se pueda, en tiempo real, beber, digamos, de alguna manera, para construir indicadores más significativos a nivel de servicio y de proceso de negocio. ¿Algún otro aspecto de Obsidian que crea importante destacar? Bueno, consideramos que Obsidian es un producto joven que está en estos momentos presentándose en el mercado, pero que ya tiene cierto recorrido. Lleva más de cuatro años implantado en algunas cuentas muy importantes, tanto en España como en Portugal. Está en varias empresas del IBEX 35, está en ministerios. No vamos a dar nombres de clientes, pero ya tiene un recorrido. Está creada por un conjunto de personas con un background muy fuerte en gestión de servicios de TI y, precisamente, lo que identifica es un pequeño nicho en la gestión de servicios que no está demasiado bien resuelto por la mayor parte de las herramientas comerciales. Por lo tanto, para abordar ese nicho, pensamos en crear una solución complementaria que no sustituya las herramientas de Service Desk, que no sustituya las herramientas de monitorización, pero que complementa muy bien la labor que esas herramientas realizan. ¿Habéis traído alguna demo al Congreso? Sí, efectivamente. Hemos hecho, ayer ya en una sesión, aunque era en sala paralela, una compañera nuestra ha hecho una demo que, bueno, estamos súper contentos porque había, estaba a reventar, hubo que poner incluso más sillas de las que tenía inicialmente la sala y hoy, durante el día, también vamos a hacer un par de demos porque varias personas nos han pedido que la repitamos y que la hagamos todavía más larga. Hay muchas, claro, todo el mundo dice hombre, es que esto, si funcionase, si lo que deciese es verdad, es la pieza que me falta. Efectivamente, y bueno, un poquito el mensaje que queremos transmitir es que, efectivamente, es que es muy sencillo, que la parte de integración en estos momentos estamos integrados ya con más de 30 herramientas. A medida que va habiendo nuevos proyectos hemos desarrollado incluso una documentación muy rigurosa de cómo hacer clases de integración para nuevas herramientas, para que incluso un partner o un cliente final pueda desarrollar la integración con sus propios sistemas y hemos demostrado ya en las demos que todo es muy visual, drag and drop, la forma de modelar es muy sencilla y que luego ya hay muchos dashboards, muchos tipos de informes que se generan de manera ya automática, aunque por supuesto, como todo, siempre puedes después con programación y configuración desarrollar cosas mucho más a medida, pero ya el modelo de base es muy útil y muy complementario con lo que las organizaciones tienen. Y por último, también que está llamando mucho la atención, toda la parte de interpretación automática en lenguaje natural, que podamos no solo generar un informe, sino que la explicación de ese informe se genere automáticamente y se genere en español, en portugués, en inglés, en francés, en catalán, de manera automática. Pues eso suena un poquito a ciencia ficción y realmente nosotros estamos muy contentos incluso porque nuestro equipo de investigadores de una universidad de gallega, de la Universidad de Santiago de Compostela, han recibido en los últimos dos meses ya tres premios, dos a nivel nacional y uno a nivel internacional, precisamente por las aplicaciones de ciertas técnicas de lógica difusa y de inteligencia artificial en la generación automática de lenguaje natural aplicado, por supuesto, en el modelo de obsidiano. Pues muy bien, muchas gracias. Muy amable. Gracias.